Nuevamente Te vi besándote con otro hombre Yo ni me gano Mentira Yo te vi acá Era un personaje Los actores siempre con sus trucos No es un truco, es una actuación solamente Imagínate como estaría yo con todas las que había suqueado Pero está bien que se comparta Que se comparta todo Matrimonio abierto Claro, claro Estamos en 2017 Bueno, ¿Pato es un hombre apasionado? Sí, todo el rato Sí, mucho, en todo lo que hace No solo en el amor, sino que en su trabajo Todo es como intenso Así, la vida misma es intensa Estábamos conversando sobre sus personajes históricos Tú sabes que Pato estuvo en los grandes programas de la televisión chilena Sí, fue En todos los que hubo Desde Estados Gigantes Oye, alto Sí, porque fíjate Y cuando yo lo veía en la tele Yo jamás en la vida me habría imaginado Que iba a dominar casas No, no, no Yo era un bebé ¿Y ustedes cómo se conocieron? Todo comenzó Un silencio Sí, es que está larga la historia Es que es larga la historia O sea, de partida nos conocimos O yo la conocí a ella En Miss 17 Yo a mí me tocó hacer un show Con la monola Yo estaba de candidata De candidata, perfecto Entonces, por ese momento Vi esta pistucia Porque yo era niñita De 16 años Muy crespa, muy rubia Y con una personalidad asallante Que me encantó De repente nos encontramos En un lugar de trabajo ¿No? Y fue como ¡Guau! Vaya, tú de acá Mira qué lindo En la radio Claro Esto es la... Él en la corazón Y yo en la puda, abuelo Perfecto Mismo piso Mismo piso Mismo horario Radios hermanos Y yo no me dedican Claro ¿Qué edad tenías ya en ese momento? Eh, 28 Ah, ya, perfecto Ya, ya, ya Todo en regla Ya no arrancaba la bolsa del pan Sí, ya hace rato Ya había crecido Estaba grandecita ya Ya no había problema Después fue que Ella empezó a ir a la radio Porque quedó en la radio Entonces Y yo le digo Hola, ¿qué tal? Ah, qué rico Qué rico, Marta Me pasó el todo Y ahí empezó a nacer Y ahí nació toda la tonterita Y llegó el minuto En que yo le dije Vamos a cenar Y me decían Ya Yo pensé que me iba a decir Que no Ahora tenés que cenar Y ahí como sale el pícaro Y decía Yo, ¿qué hago aquí? Porque en la vida real Es muy distinto Ser el... Claro, claro Ahí es que No es la misma técnica No es la misma técnica Hay que aplicar otro tipo de cosas Entonces en ese minuto Dije, bueno Vamos a cenar Pero te invito a cenar A Miami Pero ese es un Mauricio Israel Yo me dice chapo Me cago más todavía Y se fueron a... Claro, no, pero pasó Pero pasó Sí, me imagino Yo lo medité bien No, no es como Vamos a ir a mi mañana Nos vamos mañana No, no, no Como parte de esta comunión Un poco artística Y al mismo tiempo personal La primera vez que la subí arriba del escenario ¿No? Hagas el del apartado Me pareció que funcionó muy bien ¿No? Y al funcionar muy bien Obviamente dije Pucha, hay mucho talento Che, mole para adelante ¿No? Eso es más allá Como te digo Que sea mi mujer O que sea mi compañera Todo lo demás Pero siento que ella tiene mucho talento Entonces obviamente hay que aprovechar Ay, nunca me lo habías dicho ¿Como que no? ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? Harto Harto ¿Como 17 años más o menos? 17 años ¿También 17? 17 años Diga Este número es el 17 Estamos de aviversario ¿Y algún personaje favorito? El Subiendo Subiendo 20 años Está llegando a Charizard ¿Por qué me digan las mujeres? ¿Por qué? Si no, no tengo danza No tengo riqueza No tengo belleza Soy vivo de pie chagabeta Vengo a hablar con el dueño del establo Y no con los chanchos ¿Competía un poco a Nitro cuando llegó Peñita? Sí, le competía porque era pícaro Pero más suave Porque él era más popular O sea, él era más humilde Venía de un reducto más popular Entonces tenía que tener cuidado Se lo cagaba, pero despacito Era yunta mía Porque él iba a destacito mío Para quedarse con la niña Que estaba ya Siendo la dejada de lado Por Canitró Entonces se la agarraba a Peñita ¿Llegó el cómplice? ¿Qué? ¿Qué hizo con Canitró? ¿Qué hicieron? Miren el asado alcohólico Y con mil erguches en la cara No, no, yo necesito Ya Canitró generalmente Grandes chivas que inventó Las inventó En función de que Peñita lo ayudara ¿Sabes qué pasó, señor Luis Peñita? Que yo pasé a saludar a las cabras Del quinto piso ahí Y de ahí yo me perdí Don Canitró Que se había tomado como tres pantalones Y dijo, pues bueno Yo lo demando Yo lo demando Lo demando ¿Y hay algo de tu vida Así como en Peñita? ¿Hay algo como de ti? Mira, esta cuestión A lo mejor muchos actores No lo van a compartir Pero yo siento que cada uno De los personajes Tiene algo muy de uno Como persona Como una excepción De algo de uno Claro Yo creo que parten de ahí Todos los personajes Por lo menos en mi caso Surgen de mi concepto De mi De cómo yo haría tal o cual cosa ¿Y tuviste cuánto tiempo en el caperín? Cuatro años